Capítulo 4 ¿Se supone que debo sentirme feliz? Preguntó el Dr. Warba. Se supone que debe sentirse al menos interesado, dijo el General Forrester. Usted ha observado un mapa hiperestático y ha descubierto que, aunque todos los sabotajes del último año y medio se han llevado a cabo a lo largo de toda una galaxia del espacio convencional, todos esos sitios están a distancia crucero del resorte de Spezeli, del otro lado del salto. Y también ha descubierto que durante el tiempo que el carnicero pasó en Titi no ocurrió ningún accidente. En otras palabras, ha descubierto que el carnicero podría ser el responsable de todo ese asunto, tan solo por proximidad física. No, no me siento para nada feliz. ¿Por qué no? Porque el carnicero es una persona importante. Importante. Yo sé que es. Importante para Ridra. La tripulación me lo dijo. Él. Y entonces se dio cuenta. Él. Oh, no. Nada menos. Es la forma más baja. Eso no. Traición, sabotaje, no sé cuántos asesinatos. Quiero decir, ¿qué es? Usted no sabe qué es lo que es. Y si es responsable de los ataques de Babel 17, es, por derecho propio, tan extraordinario como Ridra, el doctor se levantó de su silla inflable. Ahora bien. Me daré una oportunidad de probar mi idea. Ya he escuchado las suyas durante toda la mañana. Y la mía probablemente funcione. Todavía no comprendo lo que pretende. El doctor suspiró. Primero quiero que Ridra, el carnicero y nosotros nos traslademos al más profundo, oscuro y mejor custodiado calabozo que hay en el cuartel general. Pero aquí no tenemos calabo. No se burle, dijo el doctor, sin alterar su voz. Están peleando una guerra. Lo recuerda. El general hizo una mueca. ¿Y para qué tantas medidas de seguridad? A causa del revuelo que este tipo ha causado hasta ahora. No va a disfrutar precisamente de lo que planeo hacer. Me sentiría feliz de tener algo, algo así como toda la fuerza militar de la alianza, de mi lado. Entonces sentiría que al menos tengo una posibilidad. Ridra estaba sentada en un lado de la celda, el carnicero en el otro, ambos sujetos a las sillas tapizadas de plástico que formaban parte de las paredes. El doctor Guarba miró todo el equipo que estaban sacando del cuarto. Nada de calabozos ni cámaras de tortura. No, general. Echó un vistazo a una mancha de color marrón rojizo que se había secado en el piso de piedra, junto a su pie, y sacudió la cabeza. Me sentiría mejor si este lugar hubiera sido limpiado con ácido y desinfectado primero. Pero, supongo que como la orden fue imprevista. ¿Tiene todo el equipo que necesita, doctor? Preguntó el general, ignorando la provocación del psicólogo. Si cambio de idea, puedo traer todo un grupo de especialistas aquí mismo dentro de 15 minutos. El lugar no es suficientemente amplio, dijo Guarba. Ya tengo nueve especialistas aquí. Y apoyó la mano sobre una computadora mediana ubicada en un rincón. Me gustaría más que tampoco usted estuviera. Pero ya que no se quiere marchar, mire en silencio. Usted dijo, respondió el general, que deseaba un máximo de seguridad. También puedo hacer venir a un par de maestros de Aikido, unos tipos de más de 100 kilos. Yo soy cinturón negro de Aikido, general. Creo que con nosotros dos bastará. El general arqueó las cejas. Yo hago karate. El Aikido es un arte marcial que jamás he comprendido. Y usted es cinturón negro. El doctor colocó una pieza del equipo y asintió. Y también Rydra. No sé lo que es capaz de hacer el carnicero, pero por las dudas he hecho sujetar bien a todo el mundo. Muy bien, el general tocó algo en el marco de la puerta. La plancha de metal descendió suavemente. Nos quedaremos aquí adentro 5 minutos. La plancha llegó hasta el piso y la línea del borde de la puerta desapareció. Estamos totalmente aislados ahora. Estamos en el centro de 12 capas de defensa, todas impenetrables. Nadie conoce la ubicación de este lugar, ni siquiera yo mismo. Después de recorrer esos laberintos por los que vinimos, por cierto que yo tampoco. Por precaución, por si alguien lograr ubicarnos, nos moveremos automáticamente del lugar cada 15 segundos. Él no podrá salir, dijo el general, señalando al carnicero. Yo solo pretendo que nadie pueda entrar, dijo Tguarba, oprimiendo un interruptor. Repítame todo una vez más. El carnicero tiene amnesia, dijeron los médicos de Titín. Eso significa que su conciencia está restringida a la parte de su cerebro que contiene las conexiones sinápticas que datan del apóstrofo 61. En efecto, su conciencia está restringida a un segmento de su córtex. Lo que esto hace, el doctor alzó un casco de metal y lo puso en la cabeza del carnicero, mirando a Rydra, es crear una serie de sensaciones desagradables en ese segmento, hasta que consigue que él salga de esa parte de su cerebro y se ubique en todo el resto. ¿Y qué pasa si no hay conexiones entre esa y otra parte del córtex? Si la sensación es lo suficientemente desagradable, él creará nuevas conexiones. Con la clase de vida que ha llevado, comentó el general, me pregunto qué podrá ser suficientemente desagradable para conmoverlo. On off, al gol, Fortran, dijo el doctor. El general lo observó mientras el doctor hacía los últimos ajustes. Habitualmente, esto crearía una situación muy complicada en el cerebro. Sin embargo, en una mente que desconoce la palabra, yo, o que no la ha conocido durante mucho tiempo, las tácticas de atemorización no funcionarán. ¿Y qué funcionará? Al gol, on off, Fortran, con la ayuda de un barbero, y el hecho de que hoy es jueves. Doctor Warba, no me moleste más que para un rápido control de su psicoíndice. Sé lo que estoy haciendo. Ninguno de esos lenguajes de computadora tiene la palabra, yo. Eso impide afirmaciones tales como, no puedo resolver el problema, o, en realidad no me interesa, o, prefiero desperdiciar mi tiempo en otras cosas. General, en una pequeña ciudad del lado español de los Pirineos hay un solo barbero. Ese barbero afeita a todos los hombres de la ciudad, que no se afeitan a sí mismos. ¿El barbero? ¿Se afeita a sí mismo o no? El general frunció el ceño. No me cree. Pero, general, yo siempre digo la verdad. Salvo los jueves, todo lo que digo los días jueves es una mentira. Pero hoy es jueves. Exclamó el general, que ya comenzaba a irritarse. ¡Qué conveniente! Bien, general, no contenga el aliento hasta que la cara se le ponga azul. No estoy conteniendo el aliento. Yo no dije que estuviera haciéndolo. Simplemente conteste sí o no. ¿Se ha detenido al pegarle a su esposa? Maldición, no puedo responder a una pregunta. Bien, mientras piensa en su esposa y decide si va a contener el aliento, siempre considerando que hoy es jueves, dígame. ¿Quién afeita al barbero? La confusión del general se disipó en una carcajada. Paradojas. Quiere decir que lo va a alimentar con paradojas, y que su mente tendrá que vérselas con ellas. Cuando se le hace eso a una computadora, se funde. A menos que haya sido programada para desconectarse cuando se la enfrenta con una paradoja. Y si decide descorporizarse. Yo jamás me dejaría milanar por una pequeñez como esa. Para algo tengo esta máquina, y señaló otra. Solo una cosa más. ¿Cómo sabe qué paradojas debe darle? Seguramente las que me dijo no. Claro que no. Además, solo existen en inglés, y en otros pocos lenguajes bastante torpes en el sentido analítico. En el caso del barbero español IDE. Los jueves, es la palabra, todos, la que crea una ambigüedad contradictoria. Lo mismo en el caso de la palabra, detenerse. La cinta que Rydra me envió contenía la gramática, y el vocabulario de Babel 17. Algo fascinante. Es el lenguaje más exacto y analítico que se pueda imaginar. Pero eso es porque todo es flexible, y las ideas aparecen en gran número de tandas congruentes, gobernadas por las mismas palabras. Eso significa que el número de paradojas, que puede aparecer es alarmante. Rydra usó la última mitad de la cinta para grabar las más ingeniosas. Si una mente limitada a Babel 17 se viera atrapada allí, estallaría o... O se pasaría a la otra parte del cerebro. Ya veo. Bien, vamos. Empiece. Lo hice hace dos minutos. El general miró al carnicero. No veo nada. No verá nada durante otro minuto, dijo el doctor, y realizó otro ajuste. El sistema de paradojas que he preparado tiene que abrirse camino en toda la parte consciente de su cerebro. Un montón de sinapsis tienen que conectarse y desconectarse. De repente, los labios del duro rostro del carnicero se separaron, mostrando los dientes. Aquí vamos, dijo el doctor. ¿Qué le ocurre a la señorita Wong? El rostro de Rydra sufría la misma contorsión. Esperaba que esto no sucediera, suspiró el doctor Twarva, pero lo sospechaba. Están unidos telepáticamente. La silla del carnicero hizo crack. La correa de la cabeza estaba ligeramente floja, y su cráneo se había golpeado contra el respaldo de la silla. Un sonido provino de Rydra. Un sonido que se abrió en un profundo gemido, que cesó de repente. Sus ojos muy abiertos parpadearon dos veces y ella gritó. Oh, Moki, me duele. Una de las correas que sujetaba los brazos del cernicero cedió, y su puño salió disparado hacia arriba. Después, una luz que estaba junto al pulgar del doctor Twarva pasó del blanco al ámbar, y el pulgar bajó un interruptor. Algo sucedió en el cuerpo del carnicero, se relajó. Se ha descor. Empezó el general. Pero el carnicero respiraba. Déjame salir de aquí, Moki, dijo Rydra. El doctor rozó un microinterruptor con el pulgar, y las correas que sujetaban los tobillos, muñecas, brazos y frente de Rydra se aflojaron. Ella cruzó corriendo la celda hasta acercarse al carnicero. ¿A él también? Ella asintió. El doctor empujó el segundo microinterruptor, y el carnicero cayó hacia adelante, en los brazos de ella, que se fue al suelo al recibir el peso. Al mismo tiempo, empezó a restregar con los nudillos los rígidos músculos de la espalda de él. El general Forrester les apuntaba con una pistola vibrátil. Bien. ¿Quién diablos es él y de dónde viene? Preguntó. El carnicero empezó a desplomarse nuevamente, pero sus manos cachetearon el suelo y se controló. Ni. Empezó. Soy. Soy Niles Verdorco. Su voz había perdido esa cualidad áspera y mineral, era casi un cuarto de tono más aguda y sus palabras, eran enunciadas con una cadencia aristocrática. Armstead G. Nací en Armstead G. Y he matado a mi padre. La plancha de metal de la puerta empezó a alzarse. Entró una variada de humo seguida por el olor del metal caliente. ¿Qué diablos es ese olor? Dijo el general Forrester. Se suponía que no sucedería nada de eso. Creo, dijo el doctor, que la primera media docena de capas defensivas deben haber sido barridas. Si nos hubiera llevado unos minutos más, creo que no estaríamos aquí. Ruido de pasos apresurados. Un oficial estelar sucio de polvo se tambaleó hasta la puerta. ¿General Forrester? Está bien. El muro exterior explotó y de algún modo forzaron las radiocerraduras de la puerta doble. Algo atravesó la mitad del muro de cerámica. Parecía láser, o algo así. El general se puso pálido. ¿Qué era eso que trataba de entrar aquí? El doctor Warba miró a Ridra. El carnicero se puso de pie, apoyado en el hombro de ella. Un par de los más ingeniosos modelos de mi padre, fuimos carnales de los TW55. Debe haber seis en puestos oscuros, pero efectivos, aquí en el cuartel general. Pero ya no tienen que preocuparse por ellos. Entonces apreciaría grandemente, dijo con mesura el general, que todo el mundo subiera a mi oficina más rápido que el diablo y me explicara qué es lo que está ocurriendo aquí. No, mi padre no era un traidor, general. Solo quería convertirme en el agente secreto más poderoso de la alianza. ¿Pero el arma no es el instrumento? El instrumento es el conocimiento de cómo usarla. Y los invasores lo tenían, y ese conocimiento es Babel 17. Está bien. Usted puede ser Niles Verdorco. Pero eso solo vuelve confusas varias cosas, que hasta un par de horas atrás me parecían comprensibles. No quiero que hable mucho, dijo el Dr. Guarba. Recuerdencias. VW 55. Pero a causa de su. Creo que era orgullo de familia. Quería que el control de las operaciones permaneciera en la familia. Cada espía de Armstead G podía recibir órdenes radiales por medio de una clave preestablecida. Injertado debajo de mi médula se encuentra un transmisor hiperestático cuyas partes, en su gran mayoría, son electroplastiplasmas. Ya no importaba la complejidad de los futuros espías. Yo seguiría controlando siempre toda la flota. Durante los últimos años, miles de ellos han sido enviados a los territorios de los invasores. Hasta que me capturaron, éramos una fuerza muy efectiva. ¿Por qué no lo mataron? Preguntó el general. ¿O averiguaron todo y se las arreglaron para usar todo ese ejército de espías en contra de nosotros? Descubrieron que yo era un arma de la alianza. Pero ese transmisor se desintegra bajo ciertas condiciones, y puedo evacuarlo junto con los desechos de mi cuerpo. Demoro más o menos tres semanas en hacer crecer uno nuevo. Así que nunca se dieron cuenta de que yo controlaba a todos los otros. Pero acababan de descubrir su nueva arma secreta, Babel 17. Me hicieron sufrir de amnesia, no me dejaron ningún medio de comunicación salvo Babel 17 y me dejaron escapar de Nueva, Nueva York de regreso al territorio de la alianza. No me dieron instrucciones para sabotaje. Mis poderes, el contacto con los otros espías, todo eso lo advertí muy lentamente, muy dolorosamente. Y toda mi vida de saboteador disfrazado de criminal creció sola. ¿Cómo o por qué? Aún no lo sé. Creo que yo puedo explicarlo, capitán, dijo Ridra. Se puede programar a una computadora para que cometa errores, y eso no se hace desconectando cables, sino manipulando el lenguaje con el que se le enseña a pensar. La falta de un yo impide cualquier proceso autocrítico. En realidad, impide la conciencia del proceso simbólico. ¿Qué es el modo en el que distinguimos la realidad de nuestra expresión de la realidad? ¿Pueden explicarme otra vez? Chimpancés, interrumpió el doctor. Los chimpancés son lo suficientemente coordinados como para aprender a conducir un automóvil, y lo suficientemente listos como para poder distinguir una luz roja de otra verde. Pero a una vez que aprenden no se los puede dejar solos, pues cuando la luz se pone verde atropellarán un muro de ladrillos, si está frente a ellos. Y si la luz se pone roja, se detendrán en medio de la calle, aunque se les venga encima un camión. No tienen proceso de simbolización. Para ellos, el rojo es detenerse, y el verde es adelante. De todos modos, prosiguió Rydra. Babel 17, como lenguaje, contiene un programa preestablecido que hizo que el carnicero se convirtiera en saboteador y en criminal. Si alguien sin recursos es liberado en un país extraño sabiendo tan solo las palabras que describan las herramientas y las partes de una máquina, no es raro que esa persona termine como mecánico. Manipulando su vocabulario de modo adecuado, se lo puede convertir en marinero o en artista. Además, Babel 17 es un lenguaje tan analítico y preciso que le asegura a uno un absoluto dominio técnico de cualquier situación que se observe. Y la falta del yo impide que uno se dé cuenta de que, a pesar de ser extremadamente útil para observar las cosas, ese no es el único modo de hacerlo. Pero. ¿Usted quiere decir que este lenguaje puede hacer que uno se vuelva en contra de la alianza? Preguntó el general. Bien, dijo Rydra. Para empezar, la palabra para alianza en Babel 17 se traduce literalmente como, alguien que ha invadido. Dedúzcalo usted mismo. Contiene toda clase de programaciones diabólicas. Mientras se piensa en Babel 17, es perfectamente lógico que uno destruya su propia nave y que después borre el hecho con autohipnosis para no descubrir lo que se está haciendo. Ese era tu espía. Le interrumpió el doctor, Guarba. Rydra sintió. El lenguaje, programa, en la mente de quien lo aprende, una personalidad esquizoide autocontenida, reforzada por la autohipnosis. Lo que parece una cosa sensata, ya que todo lo que hay en el lenguaje aparece como, bueno, contrastando con los demás lenguajes, que parecen tan torpes. Esta, personalidad, tiene el deseo general de destruir a la alianza a cualquier precio y, al mismo tiempo, permanece oculta del resto de la personalidad hasta que es lo suficientemente fuerte como para controlarlo todo, a pesar de que nosotros pudimos impedir que se volviera totalmente destructiva. ¿Por qué no te dominó completamente? Preguntó el doctor. ¿Por qué no contaron con mi talento, Moki? Dijo Rydra. Lo analicé por medio de Babel 17 y es muy simple. El sistema nervioso humano emite ruidos de radio. Pero hay que tener una antena de miles de millas para poder sintonizar algo que tenga sentido. En realidad, la única clase de antena con esas características es otro sistema nervioso humano. En cierta medida, todo el mundo lo tiene. Algunas personas como yo tenemos un mejor control de él. Las personalidades esquizoides no son tan fuertes y, además, yo también ejerzo cierto control sobre el ruido que transmito. Los he estado interfiriendo. ¿Y qué se supone que debo hacer con esos agentes esquizoides que ustedes alojan en el cerebro? ¿Lovotomizarlos? No, dijo Rydra. El modo de arreglar una computadora no es quitarle la mitad de los cables. Se corrige el lenguaje, se introducen los elementos faltantes y se compensan las ambigüedades. Introdujimos los principales elementos faltantes, dijo el carnicero, en el cementerio de Tariq. Y estamos corrigiendo el resto. El general se puso lentamente en pie. No servirá, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Guarva? ¿Dónde está esa cinta? En mi bolsillo, donde ha estado todo este tiempo, dijo el doctor, sacando el carrete. Voy a llevar esto a criptografía, después repasaremos todo una vez más, se dirigió hacia la puerta. Oh, sí. Voy a dejarlos encerrados. Salió, y los tres se miraron. Capítulo 5 Sí, por supuesto que debería haber sabido que alguien que casi pudo entrar a nuestro cuarto de máxima seguridad, y que saboteó los esfuerzos bélicos en todo un brazo de la galaxia podría escaparse de mi oficina. No soy retardado, pero pensé. Ya sé que a usted no le importa lo que yo piense, pero ellos... No, no se me ocurrió que podrían robar una nave. Bien, sí. Yo, no. Por supuesto que no supuse. Sí, una de nuestras naves de guerra más grandes. Pero dejaron una. No, no van a atacar nuestra. No tengo modo de saberlo, salvo por la nota que dejaron. Sí, en mi escritorio, dejaron una nota. Bien, por supuesto que se la leeré. Eso es lo que he tratado de hacer durante los últimos. Capítulo 6 Rydra entró en la espaciosa cabina de la nave de guerra Kronos. Llevaba a Rata caballito. Cuando lo bajó, el carnicero se volvió del panel de control. ¿Cómo les va a todos allá abajo? ¿Hay alguien confundido con los nuevos controles? Preguntó Rydra. El chico del equipo se tiró de las orejas. No lo sé, capitán. Esta nave es muy grande para nosotros. Solo tenemos que volver hasta el resorte y entregarle esta nave a Jebel y a los demás de Tariq. Bras dice que puede llevarnos hasta allá si ustedes sigan trabajando como hasta ahora. Tratamos. Pero llegan tantas órdenes al mismo tiempo. Yo debería estar allá abajo ahora mismo. ¿Puedes llegar en un minuto? Dijo Rydra. Supongamos que te nombro Kipuka Mayokunan horario. ¿Qué? Es el tipo que lee las órdenes a medida que llegan, las interprete y las reparte. Tus antepasados eran indios. ¿Verdad? Sí, se minó las. Rydra se encogió de hombros. Kipuka Mayokunan es maya. Impartían órdenes por medio de nudos en una soga. Nosotros lo hacemos con tarjetas perforadas. Lárgate y manténos en vuelo. Rydra se rozó la frente y se largó. ¿Qué crees que entendió el general de tu nota? Preguntó el carnicero. En realidad no importa. Pasará de mano en mano entre los oficiales principales, y pensarán y pensarán, y la posibilidad se imprimirá semánticamente en sus mentes, y eso ya es un buen trabajo. Y tenemos a Babel 17 corregido. Tal vez deberíamos llamarlo Babel 18. Que es el mejor instrumento que se pueda concebir para hacer que esa nota se convierta en realidad. Además mi batería de asistentes, dijo el carnicero. Creo que nos alcanzará con 6 meses. Es una suerte que tus melestares no se debieran, después de todo, a una aceleración metabólica. Eso me sonaba un poco raro. Si así hubiera sido, te hubieras desmayado antes de emerger de Babel 17. Era la configuración esquizo, que trataba de imponerse. Bien, tan pronto como acabemos con Babel tenemos que dejar un mensaje sobre el escritorio de Melo, comandante de los invasores en Nueva, Nueva York. Esta guerra terminará en 6 meses, citó ella. Es la mejor frase en prosa que he escrito. Pero ahora tenemos que trabajar. Tenemos los instrumentos que nadie más tiene, dijo el carnicero. Se hizo a un lado para dejarle lugar a Rydra. Y con los instrumentos adecuados no será difícil. ¿Qué haremos en nuestro tiempo libre? Yo voy a escribir un poema, creo. O tal vez una novela. Tengo mucho que decir. Pero yo aún soy un criminal. Compensar las malas acciones con otras buenas es una falacia lingüística, que ha metido a la gente en aprietos más de una vez. Especialmente si la buena acción está en el futuro. Sigo siendo responsable de un montón de asesinatos. El mecanismo de la culpa como impulsora de buenas acciones es también una falta lingüística. Si tanto te molesta, regresa que te juzguen, te absuelvan y sigue con tus asuntos. Deja que yo sea tu asunto por un tiempo. Por cierto. Pero, ¿quién dice que me absolverán en el juicio? Rydra empezó a reírse. Se inclinó junto a él, le tomó las manos y apoyó su rostro en ellas, sin dejar de reír. Yo seré tu defensora. Y aún sin Babel 17, ya deberías saber que puedo salir de cualquier situación hablando. Fin. 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 Fin.